¡Ahh! ¡Qué aburrimiento! A ver, a ver, ¿qué puedo hacer? ¡Ahh! ¡No sé! ¡Un cuento! Arbolito, manzanita, zanahoria, ¡se acabó! ¡Ahh! ¡Arañita, a jugar! ¡No, no quiero! ¡Chicles! ¡Una más! ¡Uy! ¡Tengo los dientes pegados! ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y los dientes los pegaré! ¡No! ¡Ay! ¡I! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala! No, Shally, no, Shally Shally, Shally Uy, parezco un arbolito de navidad Misifu, ¿qué te ha pasado? ¡Ayúdame, por favor! Vamos a quitártelo todo ¿Qué has hecho? Oyoyoy, voy a buscar algo para solucionarlo A pintar, a pintar, a misifu, qué guapo quedará ¿Pero qué haces? Pues pintarte para que quedes igual que antes ¡Tati, usa tu magia! Me he olvidado la varita en el cole ¿Qué? ¡Tengo una idea! ¡Llamemos a Lily! No creo que sea una buena idea Espejito, espejito, con Lily queremos hablar un ratito ¡Hola chicos! ¡Hola Lily! Misifu gatito bonito, ¿qué te ha pasado? Lily, es una larga historia, necesitamos tu varita mágica Vale, ahora la traigo La, 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 varita, varita La, 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 la ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ups! ¡Adiós! ¡Me tengo que ir! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tengo ni idea Mira, Tati, tienes un mensaje Es del cole A lo mejor es tu varita ¡Yupi! ¡Tres, tres, tres! Misifu y Tati normales otra vez serán ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Oh! ¡Ajajajajaja! ¡Nooo! ¡Uh! ¡Ah! Chicos, le voy a llevar a mi amigo Mr. Morning las zanahorias que le prometí ¡Vale, tati! ¡Oh, oh! ¡Magia, magia! ¡Lili, ni lo pienses! ¡La magia no es un juego! ¡Yupi, yupi, magia! ¡No la toques! ¡Mía, mía! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Lili, se ha roto! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Missy Foo? ¡No te preocupes! ¡La arreglaremos! ¡Vale! ¡Vamos, Lili! ¡Lili, cómo la podemos arreglar! ¡Yo sé, yo sé! ¡Con papel del baño! ¡Buena idea, Lili! ¡Ahora traigo el papel! ¡Aquí está! ¡Buena idea, Lili! ¡Arreglámosla! ¡Quedará genial! ¡Empecemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, Missy Foo! Lili, no ha funcionado. Pensemos otra cosa. ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Hatémosla con cuerda! ¡Fantástico, Lili! ¡Voy a buscarla! ¡Genial, Missy Foo! ¡Ahora seguro que se arregla! ¡Arreglámosla! ¡Ya verás qué bien quedará! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mis manitas, Missy Foo! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que tampoco funciona. ¿Y cómo la podemos arreglar? ¡Ya sé! ¡Ya lo sé! ¡La arreglaremos con plastelina! ¡Qué idea tan buena, Missy Foo! ¡Te la traigo, Missy Foo! ¡Muy bien, Lili! ¡Quedará genial! ¡Espero que esta vez funcione! ¡Seguro que sí! ¡Arreglámosla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que tampoco funciona, Missy Foo! ¡Oh, oh! ¡Hola, chicos! ¡Ya he vuelto! ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez habéis jugado con mi varita? ¡Hala! ¡La habéis roto! ¡Lo sentimos mucho, Tati! ¡La hemos intentado arreglar, pero no hemos podido! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Intentaré arreglarla! ¡Tres, tris, tras! ¡La varita mágica se arreglará! ¡No funciona! ¿Y ahora qué hacemos, Tati? Iré a visitar a mi amigo Mr. Monning, que seguro que él tiene algún invento para arreglar varitas mágicas. Tati, ¿te has olvidado algo? ¡No, Mr. Monning, vengo porque necesito tu ayuda! ¡Pasa, Tati, pasa! ¿Y en qué puedo ayudarte, Tati? Verás, es que Lili y Missifu estaban jugando con mi varita mágica y la han roto. Y quería saber si puedes arreglarla. No puedo arreglarlo porque las varitas mágicas solo se pueden arreglar con una poción de risa de dragón. ¿Y dónde la puedo encontrar? Yo sé quién te puede ayudar. ¿Y quién es? Mi amigo Uli, que vive al otro lado del río. Toma, llévate este nuevo invento que hice. ¿Qué es esto? Es un invento nuevo por si necesitas entender a alguien. Muchas gracias, Mr. Monning. Hola, Uli. Soy Tati. ¡Hola, Tati! ¿Qué es lo que me traes? Mi varita mágica se ha roto y venía para que la arreglaras. Ya veo que está rota. Necesitaremos la pócima de risa del dragón para arreglarla. Vale, pues arreglala. No puedo arreglarla porque no me queda la risa de dragón. Tienes que ir a la granja del ogro para que te dé un huevo de chocolate porque es la única manera de conseguir risa de dragón. Gracias, Uli. Voy a ver al ogro. Buenos días, ogro. Vengo a buscar un huevo de chocolate. Lo siento mucho, Tati. Mis gallinas están nerviosas y hace días que no ponen huevos de chocolate. Quizás tú puedas ayudarlas. Vale, lo voy a intentar. Vamos a verlas. Mira, Tati. Lo nerviosas que están. Es verdad. ¿Qué os pasa, gallinitas? Yo no las entiendo. ¿Y tú? Yo tampoco, pero tengo un invento que me ha dado Mr. Money para entenderlas. Gracias a ello, gallinitas. Gracias a ello, las puedo entender. Gallinitas, ¿qué os ha pasado? Estamos asustadas porque hay una araña grande que no nos deja dormir. ¡Oh, qué bonita! Me la llevo a mi casita, así no se asustará más. ¡Muchas gracias, Tati! ¡Muchas gracias, Tati! ¡Genial! Ahora voy a buscar la risa de dragón. ¡Tati! ¿Dónde estabas? ¡Te estaba esperando! Es que he ido a buscar el huevo de chocolate. ¡A Dragoncito le encantará! ¡Mira lo que he traído! ¡Por fin puedo arreglar mi varita mágica! ¡Muchas gracias, Tati! ¡Je, je, je, je! ¡Me voy a disfrazar de fantasma para darle un susto a Tati! ¡A ver, a ver! ¡Muaau! ¡Ay! ¡Qué chichón! ¡No pensaba que era tan difícil! ¡Una pata por aquí! ¡Otra por allí! ¡Y! ¡Qué lío! ¡Por fin soy un fantasma! ¡Me voy a esconder! ¡Otra por aquí! ¡Au! ¡Uy! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Parece que viene del armario! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hmmm! ¡Ajá! ¿De qué puedo disfrazarme para asustar a mi Shifu? ¡Tres, tris, tris, tris! ¡Tati en araña se convertirá! ¡Qué mona! ¡Qué mona! Ahora que lo pienso, a mi Shifu le encantan las arañas. ¡Tres, tris, tris! ¡La araña en un monstruito se convertirá! ¡Ya, ya, ya! ¡Me parezco a Guruburu! ¡Esto no le asustará! ¡Ah! ¡Ya sé! Tres tristras El monstruito en tortugas se convertirá Esto ya está mucho mejor A Misifu le asustan las tortugas porque de pequeño le mordió una Ja, ja, ja Misifu, Misifu Misifu, despierta ¿Eh? ¡Ah! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! Ja, ja, ja ¡Qué susto más dado, Tati! Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja